¡Vaya! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a nuevos colegios! ¡En especial un partido de música! ¡Un día para Antonio Cruz! ¡Estamos los colegios! ¡Vamos! 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 ¡Saloso, saloso! ¡Se va a ir! ¡Vaya, va acá! ¡Vaya, va acá! ¡Eso! ¡Ay, que no es el segundo tema, señoras y señores, por ahí hemos tenido la posibilidad!